Pues hola, hola mis chismetalkers, ¿cómo están? Pues como ven que Larry Hernández puso un comunicado en Twitter diciendo que básicamente que había analizado las cosas y que lo había pensado y después de pensar tanto se había dado cuenta pues que le había regado y que el que estaba mal era él y no el público y que les perdía perdón y que si no lo podían perdonar ahorita que ojalá lo pudieran perdonar después y literalmente estaba diciendo que gracias, gracias y perdón este porque si estuvo mal lo que hice el que estaba mal soy yo, este ustedes saben pues incluso estaba leyendo lo que estaba diciendo pero no pareciera como que fuera Larry, no se ve, para mí lo que escribió allí no se ve como algo que hiciera Larry ¿por qué no lo hizo en video? ¿por qué no lo hizo en público? ¿por qué no enseñó su cara y diciendo esas mismas palabras? Yo nunca he escuchado a Larry Hernández expresarse de una manera correcta, de una manera así como se expresó en el Twitter yo no sé si es cierto o no, la verdad es que yo no sé, ¿ustedes qué piensan? a ver, yo puse una encuesta en Facebook donde les pregunto que Larry Hernández pidió perdón otra vez y que si ustedes opinan que debería ser perdonado y el público lo debería aceptar otra vez y la mayoría de las personas me están contestando que no, porque no es la primera vez que este hombre hace esto primero que nada dicen que Larry Hernández no es humilde y yo creo que nunca ha sido humilde porque yo nunca lo he conocido por una persona humilde que es prepotente, sí, aparte que es grosero, pero pues él dice que es su esencia ser grosero y yo no creo que eso sea su esencia, su esencia más bien es, siento que se cree como con autoridad si saben, ya sea porque tiene dinero, porque tiene nombre de Larry Hernández, por lo que sea pero él se siente con autoridad, entonces sí se siente con un derecho de maltratar o insultar y él se sentía, se sentía en lo correcto, al principio se quiso excusar diciendo que él, este, así se llevaba con sus empleados que, que los que los seguían sabían que incluso hasta una vez les dio cinco mil dólares que ellos todos eran relaja, que relajos, no sé, cómo, no sé cómo se dice o se pronuncia pero que ellos se dan mucha relaja entre ellos mismos y se dan a llevar, pues, se van a llevar porque creo que estoy diciendo la palabra incorrecta y, y, pero la verdad que cuando pusieron ese video, cuando él estaba en el escenario y el muchacho estaba tratando de arreglar el micrófono porque creo que el micrófono estaba fallando, estaba despegado no sé qué pasó en realidad el muchacho, pues, estaba tratando de arreglarlo a, a prisa pero se le miraba la cara de angustia de molesto, de preocupado, de nervioso y Larry Hernández, en vez de hacer las cosas mejores, obviamente hacía las cosas peores porque ya aventaba el micrófono ya el otro técnico venía y tampoco podía hacer nada ya se cayó, ya se iba para allá ya se burlaba de ellos, ya movía la cabeza como que ellos eran los que estaban mal y, y, oh, ya creo que fue también porque no se escuchaba bien la voz en el micrófono o algo así pero esa es otra cosa que tampoco Larry Hernández y él sabe de antemano que él no tiene voz de cantante que él se convirtió famoso este, en su tiempo por sus corridos y, y por la música pero que en realidad nunca ha tenido una voz así como que digamos que excelencia de voz incluso este, creo que ahora del accidente que tuvo cuando salía en Larry Manía en el show ese que se cayó de la bicicleta creo que incluso si le, si le arruinó ese accidente más su voz, sus, sus vocales porque la, lo he escuchado cantar y la verdad está igual que la Natalie que no canta yo siento que ya no canta antes sí cantaba mejor pero ahora ya no y la, pero la gente lo sigue viendo y ya sigue haciendo su trabajo yendo a conciertos toca el acordeón pero yo les voy a decir una cosa lo toca mejor José Torres honestamente José Torres tiene un talento para el acordeón y él lo sabe y sí es cierto pero bueno anyways al tema que íbamos, ¿verdad? pero, como les decía pero entonces en este comunicado pues él agachó la cabeza ¿me entienden? le dio la razón al público vamos a decir que sí fue él el que lo hizo este agachó la cabeza le está pidiendo al público que lo perdonen que ojalá lo puedan perdonar que si ahorita no lo pueden perdonar este, que lo perdonen después o que si nunca lo pueden perdonar que él entiende que está bien pero pues no se trata de perdonar se trata que la gente como que en primer lugar ¿uno qué le va a perdonar? uno no es Dios el que le tiene que pedir perdón es al muchacho que lo insultó y lo humilló delante de todo el mundo y lo hizo y lo hizo ver ridículo y se hizo ver ridículo él ok entonces uno ¿qué le va a perdonar? pero lo que sí es cierto es de que ya no lo va a aceptar uno igual o sea ya lo ve a uno como una persona pues mala y grosera que aparte le gusta humillar a sus empleados y sentirse más que ellos entonces él tendría que hacer muchos méritos para poder cambiar esa imagen de la gente la gente necesitaría este literalmente ¿cómo se dice? ver un Larry Nandes diferente yo creo que eso no nunca va pasar porque es una persona muy grosera es una persona muy vulgar honestamente una persona que se expresa de una manera muy fea muy corriente es una persona corriente la verdad ustedes saben que el dinero el talento no hace la clase la clase eso es diferente la educación no la hace el dinero ni el talento del cantante y ellos pues nunca no se quieren refinar porque ellos piensan así soy pues así soy pero cuando trabajas con el público no necesariamente tienes que cambiar tu esencia pero si tienes que cambiar un poquito de cómo te diriges hacia las personas cómo las tratas tener este más educación o más simpatía hacia las otras personas yo la verdad yo no sé después de esto que vaya a pasar ya ven que el tiempo pasa salen nuevos chismes otro artista o otra persona hace alguna polémica y se olvida lo de Larry Hernández o a veces no a veces se queda y está como la la Penini la Carla Panini que ya se había calmado un poco la historia de ella con lo de Carla Luna y ahora resulta que ya está así su internacional y ahora este pues ya no más en Estados Unidos la conocen como la quita marido de una mujer desahuciada sino que ahora en todo el mundo en Estados Unidos en México en todo el mundo y pues ahora está pasando lo mismo con Larry Hernández y eso es lo que pasa que hay mucha gente como Larry Hernández como Carla Panini como otros artistas que sienten que por ser unas figuras públicas son más se creen más que tienen más derecho tienen más autoridad que tienen el derecho de faltar al respeto y luego se quiso ayudar en otro video diciendo de que pues se les había dado 5 mil dólares y digo el que le des dinero a una persona no te da derecho a mí ya al menos que le digas a la persona te voy a dar los 5 mil dólares pero tú te vas a dejar decir hasta lo que te vas a morir yo te voy a maltratar yo te voy a tratar así y te vas a aguantar porque yo te estoy dando dinero para que te aguantes entonces otra cosa y si esa persona acepta pues ya es cosa de esa persona pero ustedes qué opinan o sea yo honestamente no sé es que hay gente para todo hay gente para todo pero ustedes qué opinan ahí pónganme en los comentarios qué piensan lo van a perdonar no lo van a perdonar lo van a volver a aceptar o no cuéntenme no lo van a perdonar